María de los Ángeles Ay amor, te fuiste sin decir adiós Descruzando ingrato este corazón Ay amor, te fuiste sin decir adiós Descruzando ingrato este corazón No quiero más la limosna de tu querer Te olvidaré y ya nunca más volveré No quiero más la limosna de tu querer Te olvidaré y ya nunca más volveré María de los Ángeles Música Descruzando ingrato este corazón Ay amor, te fuiste sin decir adiós Descruzando ingrato este corazón No quiero más la limosna de tu querer Te olvidaré y ya nunca más volveré No quiero más la limosna de tu querer Te olvidaré y ya nunca más volveré No quiero más la limosna de tu querer Te olvidaré y ya nunca más volveré No quiero más la limosna de tu querer Te olvidaré y ya nunca más volveré Música 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 Música